Carmele Alza N. Terreaga. ¿Qué ha pasado en estos dos años? Los papeles que voy haciendo son papeles pequeñitos de momento, ¿no? Pero estoy aprendiendo mucho de los pequeñitos, porque hay que saber estar dos horas fuera para salir dos minutos y darlo todo, a no perder ni un minuto del trabajo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, en Chekhov, en la Marina de Chekhov. Hombre, me gustaría hacer más cosas, ¿no? Porque me gusta mucho el teatro, me gusta mucho... Lo que menos me gusta es aprenderme el papel, pero me lo aprendo pronto, porque como soy de cole de monjas, pues lo hago, ¿vale? Después llega la investigación del personaje, ¿no? Bueno, la mesa o lo que quieras. Estoy por la cocina. ¿Quién eres tú que oculto por la noche? Entra en mis secretos pensamientos. Bueno, estoy todos los días a ver qué más le puedo poner a mi personajito, con la marinita. Todos los días me he emocionado. Todos los ensayos. Hemos estrenado hace nada cuatro comedias y un drama. Pues fíjate, nunca había hecho el ganso en el teatro, ¿no? Bueno, en el cole, ¿no? Pero yo me acuerdo siempre de mi profe de teatro que me decía, Carmele, no me saque usted la Lina Morgan que lleva dentro. Esa no me interesa. Y ahora estoy haciendo un papel de risas. De una mujer locatis, perdida, italiana, que le llama al marido, que es un ladrón, a ver si le roba bien. Y entonces me lo estoy pasando estupendamente. Pero evidentemente disfruto en el momento que estoy en el escenario. Y que veo que de verdad me está saliendo bien. Que estás diciendo las cosas de verdad, con sentido de verdad. Yo ahí disfruto muchísimo, ¿no? Es que lo del corsé, hijo mío, te lo pone la vida. Yo creo que he roto con muchas cosas. Con muchísimas cosas. No gustamos de los momentos. Y luego te enteras de que ayer me enteré de que una amiga tiene un cáncer de médula de repente. Entonces, bueno, yo ahora estoy aquí contigo. Esto es irrepetible. Leía una frase no sé dónde que ponía saborear, no devorar. A veces crees que eres consciente, pero el mundo inconsciente está por ahí y te puede. Pienso, Carmele, por favor, para. Alocada, ¿no? Alocada no creo que soy. Lo cual no quiere decir que no tenga momentos de locura, ¿eh? O no he sabido ser alocada. Yo creo que puedes echar mano de tus cosas si esas cosas están ordenadas. Yo me acuerdo una vez que tenía que hacer una escena muy dura, ¿no? Cuando estaba aprendiendo. Y cogí aquello tan doloroso para mí porque pensé que me iba a ayudar a estar mejor. Yo creo que las cosas muy dolorosas y que todavía no están ordenadas en la estantería número 5 de mi vida, mejor no tocarlas. Yo, por ejemplo, me di cuenta que con un desamor, con algunos desamores, yo puedo trabajar ahora. O acordarme cómo estaba yo entonces, qué me pasaba, pero están ordenados. Con el dolor cercano, yo no puedo trabajar. Y es más, no sale. Estoy muy bien conmigo misma. Ideal, ideal, sufriendo. Pero la primera fila de butacas no se ha enterado.